Hoy siempre quiero exaltar tu amor Tu inmensidad habla de tu poder No existe nadie como tú y Dios Con todo lo que soy te adoro Cada nuevo día prometes ¿Qué estarás conmigo, Dios? Cada nuevo día prometes ¿Qué estarás conmigo? ¿Qué estarás conmigo? No puedo dejarme pensar en ti Estás en cada espacio de la creación Hoy siempre quiero exaltar tu amor Hoy es por atención mis oraciones Mis pensamientos Yo te son ocultos Quiero caminar cada día En tu verdad No cambio tu favor por nada No cambio tu favor por nada Porque ni lo alto Ni lo profundo Ninguna cosa creada Me podrás separar De tu amor Caminar siempre en tu verdad Caminar siempre en tu verdad Eso anhelo Haga tus palabras en mi corazón Haga tus palabras en mi corazón Haga tus palabras en mi corazón En mi corazón En mi corazón Gracias.